En el marco de los festejos del Día de la Marina, que se celebrará el próximo 1 de junio, se llevó a cabo este domingo en Puerto Vallarta una carrera deportiva de 5 kilómetros por parte de la octava zona naval. En este sentido, el capital de Navio, Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Héctor Rubio Antonio, jefe de la sección de operaciones, informó que se sienten contentos de que regresen los festejos por el Día de la Marina, por lo que el contingente que corrió fue de 50 miembros, entre almirantes, capitanes, oficiales y la gente de clases de marinería. Dijo que esto va integrado por personal de infantería de marina, búsqueda y rescate, hospital naval y todos los que trabajan ahí. Bueno, fueron 5 kilómetros, más que nada es demostrar lo que es el espíritu de equipo, de cuerpo, corriendo todos en un contingente y cantando para demostrarles a toda la comunidad que ahí estamos presentes en todos los eventos. Y por supuesto, pues ver que estamos en buena condición. Por último, destacó que el próximo 1 de junio se realizará la celebración por el Día de la Marina, en donde estará presente el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presidentes municipales, autoridades portuarias, autoridades navales y militares. En donde se va a hacer un reconocimiento a todos los hombres de mar que han dado esfuerzo a sus años de trabajo para en beneficio de lo que es el ámbito marítimo. Y posteriormente nos vamos a embarcar a las 12 de la mañana en varios barcos de la Armada, en barcos de los prestadores de servicios turísticos para que hagamos la ofrenda en frente del malicón. Ahí los esperamos a las 12 del día. Con imágenes de Ixia Rodríguez para ACPS Noticias, Brenda Beltrán.